...ha venido, porque esto empezó, esto que estamos haciendo hoy, que parece que sale rápido, pues tiene mucha cocina también. Esa cocina es importante y lo que hacen los agricultores y los sanaderos es importante, y lo que se hace desde el turismo es importante, lo que se hace desde la dinamización del territorio es importante, ser naturaleza es muy importante, pero también esto, que parece que es fácil, tiene mucha cocina detrás. Y para llegar hasta aquí hemos tenido que pensar mucho, que realmente discutir, a veces contrastar, ver qué es lo que queríamos hacer o no hacer, porque teníamos una cosa que era muy clara. Cuando entramos en esta legislatura lo que entendíamos era que Navarra tenía unos productos buenísimos, que tenía unos productos de calidad que están ahí, que muchas veces lo que nos pasaba era que ni nosotros mismos, ni los navarros ni las navarras conocíamos esos productos que teníamos y que no les poníamos valor, y que muchas veces realmente no nos conocíamos entre nosotros y no sabíamos qué personas había detrás de esos productos. Y para nosotros era importante contar esto, porque seguramente os habrá dicho un sonido y he llegado un poco tarde, pero lo que estamos haciendo es territorio, es tratar de entender que estamos construyendo un territorio con cultura de sostenibilidad, me suele gustar decir. Es decir, un territorio que quede para hoy, pero también para mañana, porque tenemos muchas amenazas, pero también tenemos que sí o sí actuar y hacer posible ese futuro para las generaciones que vienen. Y eso lo tenemos que hacer entendiendo que tenemos estos productos en el territorio, que encima con esos productos hacemos economía, hacemos paisaje, esos paisajes que decían por ahí de los curtidores, pero esos paisajes que son tan nuestros, que son parte de nosotros, los hacéis las personas que estáis en el territorio y que realmente tenéis una actividad económica en el territorio. Esas salinas, esos paisajes de las salinas de oro, o esos paisajes también de los caballos, de las jacas en el monte, esos hacen paisaje. Es decir, ese paisaje tiene que ser con personas que viven ahí. Como suele decir el señor que está aquí delante muy bien, y os animo a ver el vídeo en Espacios Naturales de Navarra, ahora somos parte de la naturaleza, y eso se tiene que entender muy bien. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Pero encima de lo que estamos haciendo hoy, aparte de conocernos y de entender qué es lo que es Navarra y los productos que hacen las personas que hay en Navarra, lo que estamos es disfrutando. Que esto también nos gusta a nosotros mucho, ¿no? Nos gusta disfrutar, nos gusta cantar, nos gusta juntarnos en la cuadrilla, los amigos, y siempre tenemos que sacar los productos nuestros. Y esto es lo que estamos haciendo hoy, disfrutar de lo que somos y compartir con los que vienen a vernos también lo que somos. Es decir, ser de verdad, yo creo que se resume en ser de verdad, trasladar al que viene lo que somos de verdad, y realmente comprometernos de manera divertida y disfrutando de esa creatividad de los cocineros y cocineras de este saber hacer. Y nada más, animaros a seguir consumiendo mucho producto Navarro, porque lo tenemos buenísimo, con mucho compromiso, y hay que darle valor añadido para que realmente pueda tener futuro. Es decir, pensar siempre que igual podríamos pagar hasta un poquizco más. Venga, vale.